¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy os vengo a hablar sobre la clase de niños tortugas. Los niños tortugas son los que salen del colegio que llevan la mochila a cuestas, como las tortugas que llevan el caparatón y los ves por la calle que caminan más lentos que una tortuga. Pobre de ti que te encuentras uno por la calle y si llevas el carro a la compra todavía más. Caminan más lentos que la gente mayor. ¡Qué horror! No me imagino cuando sean mayores. Ya sabéis que además de los niños ratas existen los niños tortugas. ¡Nos vemos!